¿Pensaba que tenía el bote abierto? Pues no Como siempre, siempre falta algo de cago La hostia Vamos a empezar un jueguillo hoy Que si no me equivoco puedo jugar con Mando Por eso lo escogí Y además tiene buena pinta Es un 2x1 de la Virgen Vale, esto es esto aquí, perfecto Capcom Capcom El Perianales Sí, pero no hay ahorita No hay ahorita Esto va a ir normal y fácil O normal Fácil Wow Manual Esto tío Vale 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 Vale, 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 vale ¡Gracias! Minimapa dinámico Falta el vídeo Me uní aquí a algo de mi vídeo Vale, está todo puesto aquí No sé O sea, me refiero mucho al rendimiento de Capcom, de verdad Pero bueno ¿Tienes una fuente de luz? ¡Betas el dragón! ¡No! ¡Hostia! Me cago en su padre Un poco grande de este, ¿eh? ¡No! 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 Vale, yo entiendo que es el peón será este que conmigo, digo yo, ¿no? ¡No! 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 Vamos allá Si, espero que no Peco luna vergas Tiene casi el fin de semana Hay que cogerlo el lunes O algo así RT Ah, coges cadáveres y todo Para usar de escudo humano Aquí estamos empezando esto Me ha caído el juego ese Lamentable Se cambia el tercio Otro juego de mando Hay una Como si hice una lista dinámica Mando Le voy bajando y el quede por la D Por la C, perdón Cuando empecé el cross ese Cross of the Dutchman Y ya este dragón A ver, esto es por el medio Pero digo, da nada Un poco más tal Un poco más curioso ¿Cómo se corre aquí? No se puede correr Invainar, desenvainar Con el escudo No se puede correr Vale, genial Uy, el dragón Ah, no, no es un dragón Es una quimera Una manticora Una manticora No aparenta haber nada No sesión Contra esta etapa Como se atrae No sé cómo se atrae. Dios, qué culero. ¿Me ha parado este de pecho? No, a través de mi compañero, qué bien. No sé qué hacen. Moneta y hambre. No sé qué hacen. Dios, tío, estos cambios de cámara, ¿qué hacen? No entiendo nada. Vaya lío. Hay que ver, menudo lío. ¿Quiénes son esos telesforos? Una Survivor, son. No, 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 no. No, 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 no Hola, Manolín. Ser Palotti. Ser Palotti. Ahí está la manticora. Cuidado. Ser Palotti se va a la Bergotti. Qué sangre más culera, eh, tío. Menuda mierda. ¿Cómo se esquiva? Me durmió. Sueño reparador más cuatro. La cabra es la que silencio. Qué horror de cabra, hija de puta. Qué bonito. A ver, ponen aquí una cosa. ¿Dónde está? Vale. Ah, yo creo que va mejor. Lo mejor. Aquí y aquí. No. 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 Hay que salirse de ahí, que hay un cuescazo. Vaya. Agarrad los retes. ¡No! 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 Voy, hombre, voy. Pobre bicho mutilado, eh. Vale, no sé si esto es pobre o no. Hostia, que hostia me ha dado tú. Que bien. A correr la manticora. Hasta luego, puto. Vaya, vaya. Qué emocionante, eh. Logro desbloqueado. Comienza. Y así transcurren innumerables generaciones perianales. Ah, que se ve que si no éramos nosotros nuestro personaje final real, ¿o qué? Es decir, si no nos va a pasar una ocupación inútil. ¿Y será este no? No ha hecho miné. No ha hecho miné. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde cae ese dragón? Tío... Este vídeo suena muy bajito, eh. se puso las botas el chique me parece que lo voy a hacer con el ratón sexo, hombre o mujer bueno, no, no sé llamarlo como casi todos los que hago de estos así Aiso el apoyo que da a los jugadores que tengan Carmina Ordoña Adonis le vamos a coger a Dante que Dante es es bien anda, que tener el control parental y jugar a esto tiene cojones la cosa debe ser un poco mongolo ¡Hey, qué pequeñito! este parece que está cagando ahí está caras predefinidas qué horror de caras, ¿no? venga, este mismo peinado madre mía vaya japonés chan un poco japonés aquí, ¿eh? un poquito japonés mira madre mía más japonés puede ser ¿quién coño lleva sus pelos, tío? en fin mira Himan, tío que horror son todos horrorosos son todos horrorosos pero vale está igual estamos con la 40 chan jejeje jejeje en de ve cómo me ha puesto en de ve para l agua por defecto ojos dios mío qué le pasa a los ojos no, son todos un poco chinorris a ver, parece que está un poco fumado como se ha fadado me ha volado una buena gamba madre mía qué horror, eh son horrorosas son horrorosas las caras cada vez que tocas es peor venga, es amigo, da igual el teléfono no me jodas qué horror nos vemos pabellones adoptivos son pequeñicas estatura está bien, unos 78 pesos está bien color de la piel blancurzo color muscular ahí, ahí torso míralo ahí está bien, brazos está bien ahí piernas actitud a ver a ver velo es lo mismo madre mía a ver a ver que es pose te 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 pero si es igual yo no le veo aquí dar a ver a ver a ti te te de pegarse con un toro Por un diente es de sable. Es un clásico eso, eh. Barrugas. Es un clásico. ¡Vaya bigotes, amigos! Vamos a poner ahí un buen bigote. ¡Vale! Maquillaje. ¡Uy, no mames! ¿Qué es esto? ¡Qué horror! No, no me quedas en nada, tío. El color de los ojos. ¡Vale! Sí, hombre, que sí. Que ya está, hijo mío. ¿Y los subtítulos de aquí qué? Un momento. Veo un aldeano promedio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Qué mala pata, hijo mío Tiene más huevos el pescadero este que el de la guardia pero huy anda ahí, huy anda ahí no le doy, vaya no le hago daño, tío ahora se enfadó cabra en latín, qué coño es esto hostia, le sacó el corazón, chaval qué es esto no es posible Dragonstagma, ahí tenemos el porqué del logo voy a tener una herida más fea una cicatriz qué cosa más rara, chaval bájalo de huevos qué pasa, Gabri qué tal vas qué curioso, guay qué curioso, guay no sabemos qué nos hizo ármate bien y mira qué puta espada ahí, ferruñosa hay que joderse bien, casa del jefe voy a por bebida eso es la que iniciste tu viaje pero para recuperar el dragón deberás prepararte joder, voy sin corazón, chaval ahora bueno lo 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 si lo lo por lo 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 Gracias. ¿Qué? ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué? Uch. Chávez. Un escrito en blanco. Mira qué fuerte estoy. La vocación determina tus atributos. ¿Qué? 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 No voy a coger strider. ¿O no? ¿O era también arquero? No me acuerdo, tío. No creo que era hechicero. El Pilar Sofeternuti. Sí. Pero es que... El luchador... Pero con ese bigote no parece que sea un ranger. Strider. Mmmmm... ¿Qué duda, no? Soy muy pequeñito además para ser luchador. porque me puse vale Strider vale hombre, pero no mates a ese que soy inocente por Dios que está guay las dagas ¿Puedes decir que se quedó un pezón de blanco? Sí, el pezón se cerró, y parece que el pezón se ha pasado, pero... es difícil, un buen día Si te lo hagas ¿Puedes ver conmigo? ¿Estas seguro de esto? Sí La magia maldita, el trabajo de algún maldita El mundo ya ha quedado maldita por miedo de este dragón No hay ningún buen comandante ¡Dragón! Debo ir a ver a los otros, Kina Dime si todo cambia aquí No hay ningún maldita Capcom, tío, tienes un problema con las interfaces, pero grave, qué horror, tío. Remedio verde, qué original. Ándele. Una escoba, venga, que le voy a dar la escoba, a la señora, para que vaya ahí. Ah, no. No me ha dejado darle la escoba, me ha dejado darle la tarta. Gracias. De nada. Vaya cosa, ¿no? La alcoba. Casardis. Vale, estamos en el mismo sitio. Mucho de papa. Los objetos, ¿dónde están? No. Qué horror esto, ¿eh? No. 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 Select. Vale. Hmm. Herramientas curativas. Mierda tío, el arquero con este mando tío, no me mola la mierda eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Pescadilla mía Pescadilla mía Griebas de paño 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 No ni nada. Vamos por romper. Al mod. Ay madre. No se ve papá. Otra casa por aquí, a ver. Truch. Truch. Tampoco está aquí. No se ve. 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 Parece estar claro ahí marcado. Para subirme al... Para subirme al tejado. sí señor aquí está joder huya hombre claro que voy a devolvérsela yo, a ver si me digo la recompensa, nos ha jodido i feel like his brother is dead we were fleeing the worm and he i saw it i did nothing i cannot face merin for the shame please please i am newly but now justice i cannot think i cannot thank you enough truly the people of cacadas are a good hearted bunch con dinero me parece mentira, no? but i can help you ¿Qué? ¿Cortés se encontró? Sí, Elvar ha hecho su decisión. Elvar no tiene su importancia en eso. No tiene razón para culinar. Gracias, buen pescador. Elvar. Está loca esa del cementerio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Aparecen de repente ¿Tos que son? Seres mágicos Muy bien ¿El peón me ayudará? Es curioso, ¿no? Coño, no me ayude Un especie de búfalos bisonteros Es rara Un especie de búfalos bisonteros No se puede correr, mira que bien Que bien No hay nadie Genial, no todos los monstruos son tontos Grannis No está mal ese atajo de darle al star y al seller y guarda partida está bien Leño Leño Recolectando como niños vergas Vale, yo creo que esto Vale Vale Puedo quitar esa mierda de ahí que me está ocupando mucho espacio y no tiene mucha ciencia ya las técnicas Que digamos Que digamos Que parece un árbol grande, ¿no? Y aquello que hay ahí, ¿qué es? Un Stalker Un Goblin Por él No está mal, ¿no? No, ya lo sabemos No está mal mis dagas sin el fuego se nos hacen un pijo de daño es 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 Excalibur es más goblins más 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 con esto vamos vamos para adelante flechas de sueño vamos 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 me tanto mas no me digo llegado todo los v ¡Suscríbete! ...gathering ingredients, eh? You ought to see those flowers growing at just... ...see your... ...gathering ingredients, eh? No, mira. Consumelo, para recuperar bastante energía. No, no quiero dar nada. Solo faltaba. Ya está, loca. Bueno, creo que es esta. No, no es esta. Grecia. No es esta. No es esta. No es esta. Voy a esperar, digo yo. Ignite. ¿Cómo lo peto, eh? No lo sé. Rosario talismánico. Wow. No. 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 Aquí está el campamento. Ahí está. Ahí está. No se ruido. Me ha entregado las flores, ¿ya tengo las flores? La medio verde No, no la tengo el buff. Aparentemente sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No fui a ningún menú de estos. Loncha rancia de bestia. Aquí viene. Acá estaba mi hijoputa. a ver si curandero vale, parece que se fueron o murieron, no sé, la verdad da igual vale, vale, vale ah, sí, claro, solo voy a coger una carxing 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 Ah, vale, mofa, vale. A ver si me deja subir de nivel, no sé dónde es. A ver si me deja subir de nivel 4. Eh, uff. No tengo ni idea, men. A ver si me deja subir de nivel 4. Vaya dagas más ferruñosas. Haciendo el servidor. Nivel 8. Ah, vale, estos son... Ya son otros que podemos reclutar. No, eso no es horrible. Ya es. Hmm, son puticlú también. Ah, no. Descansar por 300 monedas. Tengo 10.000, bueno, con monedas o lo que sea. Maraverías, vamos a decir. Maraverías. O... Servicio de almacenamiento. O... A ver... Aprendamos. Con dagas, viento afilado. Con dagas, viento afilado. Que consiste en... Pasa corriendo junto a... Bueno. Sin más. Disparar 3. Salva de agua 0. Bueno. Capacidades ninguna. Bueno. Escogemos esta, ¿no? Digo ya. La única que hay así... Ideal. Pues... Esta. Disparar 3 flechas a la vez en triada. Haciendo un... 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 Un triángulo dicho. Bueno. No me digusta. Bien. Vale. Vale. lightly milaguenos. Va, pues, no es lo mismo. Sechas. Ah, vale. Sí. Una es en... Vale, tazazhá. Una es rafagilla y la otra es en... Vale, vale, vale. Depositar. Bueno, tenemos aquí Material No sé, la verdad, si dejar algo no, para qué Esto es lo que más tengo Combinar Almacén No entiendo, tío Solo se puede combinar en el almacén O sea, combinable habría que dejarlo ahí, oiga Yo no entiendo, sé, mi parte de la casa TLS, tío. 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 No, no hace nada, tío. TLS, tío. TLS, tío. Uy, qué susto. TLS, tío. TLS, tío. TLS, tío. TLS, tío. Son gorro, tío. TLS, 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 tío.